Este es el episodio número 124 de Dirección Coral Online y hoy hablamos con Marcelo Balba sobre su actividad como compositor de música coral Marcelo Balba es uno de los fundadores de Comcorar, Compositores Corales Argentinos del Siglo XXI asociación que agrupa, como su nombre lo indica, a compositores argentinos de música coral de nuestro tiempo Esta es la décima entrevista de este ciclo de episodios dedicados a los integrantes de Comcorar Dejo en las notas del programa los enlaces a las entrevistas anteriores Antes de continuar quiero recordarles que gusespada.com es un blog dedicado a la dirección de coros vocacionales Hay en estos momentos 44 cursos online de dirección coral con más de 250 clases en video y cada mes subo un nuevo curso al ritmo de una clase por semana También hay una biblioteca con más de 560 arreglos para coros vocacionales, principiantes Arreglos a 2, 3 y 4 voces, voces iguales, voces mixtas de nivel de dificultad Fácil y muy fácil la mayoría Para acceder a todo este material solo tenés que suscribirte en gusespada.com barra suscribirme Pero además suscribiéndote estás apoyando la producción de este podcast que es abierto y gratuito para toda la comunidad Y ahora sí, vamos a la entrevista Marcelo Balba, bienvenido a Dirección Coral Online, un gusto que estés acá, ¿cómo estás? ¿Cómo te va Gustavo? Un placer, un honor estar aquí, que me hayas invitado, así que muy contento Buenísimo Para comenzar, a mí me gustaría porque el podcast se escucha sobre todo en Argentina pero también en países de Latinoamérica y en España Y puede haber alguna gente que no te conozca, si bien vos sos súper conocido en el ambiente coral Entonces, ¿por qué no nos contás quién es Marcelo Balba y a qué se dedica en la música coral? Bueno, entro en el tema de la música coral, trato de... bueno, las circunstancias me han llevado, ¿no? Uno no sabe bien si elige, cómo es esto A veces son las circunstancias, a dirigir coros, a hacer arreglos Y bueno, después dedicarme a la composición de obras originales para coro, básicamente O coro de orquesta Bien Y ahora viene una pregunta un poco más personal, si se quiere ¿Qué fue primero, el abogado o el músico? Como el huevo y la gallina Eso supone que conocías mi, ¿cómo se llama? Mi otra faceta dentro de lo que es las leyes Claro, ¿cuál es tu lado oscuro? Claro, no sé, a veces los dos Mejor dicho, a veces uno y a veces el otro Yo empecé con la música, bueno, independientemente de lo que es las aventuras de niño ¿No? El coro de niño, los conjuntos beat, cuando recién empezaban El folclore, etcétera Bueno, digamos que comencé en el secundario, llamémoslo ahí Con una actividad de tipo semiprofesional Integrando un coro, luego otro Luego formando un grupo vocal Con el cual llegamos al festival de Cosquín en el año 80 Y cuando termino secundario Viene la disyuntiva A ver qué hago, ¿no? Y bueno, hice las dos cosas Mi madre siempre decía Vos haces las dos cosas Y dedícate a la música Porque si te llega el mal en la música Siempre tenés ahí a mano el diploma Y te dedicas a otra cosa Bueno, no llegó ese momento Pero sí llegó un momento En el cual yo muchas veces me preguntaba Que es la pregunta que se hace mucho, ¿no? Que tiene que ver el derecho con la música Y con la música coral en particular Porque hay muchos abogados Que se han dedicado a la música Así que algo debe haber Lo que es el racionalismo Y un poco este mundo de abstracción Que es el derecho Que tiene mucho de filosofía, mucho de lógica Necesita una pata un poco No digo humanística Pero sí un poco más sensible Y la música parece ser que llena eso Así que en mi caso Empezamos con la música Seguimos con el derecho Y en un momento Vos te acordarás seguramente Cuando fue en el 2002 en Córdoba 2003 en realidad Pero ya empezó en 2002 Con el nacimiento de Adicora Es cuando realmente Y a partir de ahí Se empezó a unir el derecho con la música Porque está muy vinculado Muy, muy, muy vinculado No solamente desde el punto de vista De la organización de la asociación Que es un tipo de organización Que continúa 20 años después En forma similar Al margen de algunos retoques Que se hayan hecho Ajustándolo, por supuesto Pero que la, digamos La columna vertebral Este, del estatuto Básicamente sigue siendo el mismo Este, y bueno Para eso no hacía Hacía falta, mejor dicho No solamente un conocimiento Un trajinar Del ambiente de la música Sino también mucho de derecho Y después Cuando Adicora se pone en marcha También porque La tarea de la asociación Es básicamente La representación Y la defensa Este, del director de coros Dentro de lo cual está también El aspecto legal, ¿no? Sadaique, derechos de autor Despidos Indemnizaciones Este, régimen El laboral del director de coros Etcétera Entonces En este momento Desde ese momento Y hasta la actualidad Las dos carreras están De la mano En algún punto Claro Este Te cambio de tema ahora Sí En En algún catálogo Que anda dando vueltas Ahí por la web Este De De tus composiciones Aparecen Las primeras Como fechadas En 1979 Esas son Tus primeras obras ¿Cómo fue que Te comenzaste a componer? Bueno Has hecho un trabajo De investigación En un catálogo Que está totalmente Desactualizado Sí, me imaginé Me imaginé Porque la última La obra más nueva Es de 2004 Dice No, no, no En realidad No me tomé nunca El trabajo De actualizarlo Aunque ahora Hay algo más En la página De Comcorar Que no conoces Y del cual ya has hablado Con Laura Otero Creo Sobre este tema Ahí hay un catálogo Un poquitito Más actualizado Pero vos sabés Cómo es esto Es permanente Digamos La escritura No voy a decir La composición La inspiración Sino la escritura El oficio de escribir Entonces bueno Qué sé yo Mesa a mesa Año a año Se va actualizando Volviendo a tu pregunta Sí, sí En el 79 Yo creo que fue En el 79 Fue la primera obra Digamos Coral Que hice En realidad Yo esto Lo he contado En alguna otra oportunidad Es una anécdota Un poco graciosa Por lo menos para mí Yo integraba Como te conté Un grupo vocal Que se llamaba Grupo vocal Antara Que había nacido En el quinto año Como muchos Y tantos En el quinto año Del secundario Que lo formá El director Del coro De juvenil Que quería formar Un grupo En ese momento Eran 12 personas En realidad Era para un acto San Martín O sea que En estos días Ya se estarían cumpliendo Ya no sé Cuántos años Desde el 75 Hasta ahora Imagínate cuántos años Han pasado Entonces El director En un momento Al año siguiente En el 76 Este Él deja El grupo Este Que ya estaba De a poquito Se iba afianzando Yo hacía los arreglos Mejor dicho Yo hacía algunos arreglos Y el Y el director Era el que hacía El resto La gran cantidad Entonces me quedo yo Al frente de eso Y dentro de este Dentro de este grupo Que La verdad Que fue Una cosa Maravillosa La cantidad de gente Que después se dedicó Profesionalmente A la música Este Algunas Algunos están En el Poifónico Nacional Otros Están Dirigiendo Comedias musicales O produciendo Comedias musicales En Buenos Aires Algún otro Está En En Italia Dirigiendo Coro Otro Está tocando Archilaude Enseñando Laude En la universidad En una universidad Francesa Bueno Así que Digamos Fue un núcleo Muy fuerte Que nos marcó A todos De muy jóvenes Y este muchacho Que está en Francia Era el Compositor Del grupo Digamos Una persona Con una vena Increíble No solo Para la música Sino Como guitarrista Y para las letras Que era algo Que yo no tenía Idea No había salido De los arreglos Y como pasa En estos casos Cuando vos tenés Una figura Tan fuerte Y dominante Pero dominante Por su talento Dentro de lo que era Escribir Yo ni me animaba A escribir Mi tarea Era la de arreglar Claro Cuando él se aparta Del grupo Es como que Viste Cuando te casás Salís de tu casa Y entras a cocinar Cosas que antes No podías hacer Porque tu mamá No te dejaba Bueno Era algo parecido Entonces yo dije Voy a empezar Escribir yo Esa pequeña libertad De no tener Una figura tan fuerte Atrás Hizo que empezar A escribir La primera Obra Digamos Como para Para grupo vocal Fue en este caso Que hice Fue El bailecito 8 Que está Precisamente Está en youtube En una versión Muy bonita Que hicimos Con el delfino Quiriche Hace unos años Atrás Y resulta Que esta obra Yo le escribí Para el grupo Que en ese momento Ya estaba Transformado En octeto vocal Pero yo tenía Mucha vergüenza Y es más Cuando alguien Me preguntó ¿De quién es esto Que vamos a ver? Yo le dije No, es de Falú Y yo le hice la red Muchos después Enteraron Que el que había Perpetrado esos horrores Había sido yo Pero cuando se dieron cuenta Ya había escrito Mucho más Así que Digamos que ahí Comenzó Este oficio De andar escribiendo Claro De la enorme cantidad De composiciones Que tenés ¿Hay alguna O algunas composiciones Que tengan Algún significado Especial Para vos? Bueno Vos planteaste muy bien La pregunta Porque generalmente Cuando Se hace esa pregunta Es cuál es Tu obra favorita Y yo no sé Si uno tiene Una obra favorita Porque en realidad Acudiendo a un A un remanido Ejemplo Metáfora Lo que uno escribe Es como los hijos No podés tener Porque todos Tienen una característica Especial Te han dado Satisfacciones También a veces Te han dado Dolores de cabeza Porque Digamos Uno siempre está Entre Escribiendo Disfrutando De lo que está haciendo Y después Reprochándose No haber corregido No haber tenido Más cuidado En tal pasaje Arrepintiéndose Y tachando Y borrando Bueno Entonces La pregunta está Con el respecto Al significado Sí Yo te podría decir Debo nombrar Tres Rápidamente Una de ellas Es El El Malambo Que es Una obra Que se presentó En En un concurso Que se hizo En Rosario Ya no recuerdo El año Y bueno Tuvo la suerte De ganar El primer premio En lo que es La composición Y la recuerdo En particular Porque yo me Entregué A afinar Una idea De De composición Con una armonía Un poco Complicada Pero basado En ritmos Argentinos Cosa que después Fui Siguiendo En esta huella Empezó con ese viejo Bailecito Ochotonal Totalmente Y después Fue Digamos Tomando Una nueva vida Ese tipo De armonía O sea que La recuerdo Con mucha Con mucha Alegría Porque aparte Me abrió Muchas puertas Fue cantado En Europa En bastantes Lugares Bueno Que se yo Este Fue Aparte Creo que fue La primera obra Argentina Que salió Recordarás Esto que se llamaba La favorita Del mes Que se daba En música Internacional Te acuerdas Música Internacional Es una organización Que todavía Continúa Bueno En música Sí Todavía funciona Funciona todavía Una vez Me acuerdo Que me llama Laura Dubinsky De ediciones GCC La obra Estaba publicada En ediciones GCC Me dice Me acaban de llamar De antes Creo que tenía Donde estaba Y funcionaba Me acaban de llamar Pidiéndome una serie De datos Porque la obra Ha sido elegida La favorita Del corazón La traducían acá ¿No? Te acordás Que en una traducción Media a medio Un juego de palabras Coral Son Exactamente Bueno En cada idioma Tenía un juego De palabras Esto era Se elegían obras Era una biblioteca Es de hecho Una biblioteca virtual De más de 400 mil partituras No sé cuánto habrá en este momento En esa época Eran 400 mil Entonces hubo que grabar La fonética Mandar Bueno De todo Fotos Enlaces La letra en inglés Palabras Bueno Lo tuvimos que hacer muy rápido Porque lo habían pedido Así Con Premura ¿No? O sea que esa obra No puedo olvidarla Porque abrió Un montón de puertas Pero a su vez Esa obra trajo Me lleva a otra Que Que tiene la anécdota Esta siguiente Cuando se estrena El malambo Que el coro Este Le voy a contar Un poquitito a armarla Pero la armó Y realmente La hizo La estrenó El estreno Fue muy lindo Pero cuando termina El concierto Miguel Ángel Soláña De Rosario Que fue quien La estrenó Con Arsnova Termina el concierto Me dice Mira Muy linda tu obra Pero no te la va a cantar nadie Porque es muy difícil Y bueno Yo me quedé medio así Diciendo ¿Será verdad? ¿No será verdad? Bueno Afortunadamente se equivocó Pero algo de razón tenía Entonces cuando Cuando vuelvo De ese viaje Que fue tan lindo Por todo lo que pasó Me dije Me parece que va a haber Que también escribir Para otro tipo de formatos Y para otros tipos de coros Es decir Empezar a encontrarnos Un poco con los coros vocacionales Y también con el público Y a partir de ahí Surgieron las pedronianas Que bueno Que también He tenido la alegría Que se han cantado mucho Ahora Santi Ruiz Me acaba de decir Que la hicieron con orquesta Hace poquito en Córdoba también Primero la versión para piano Después la versión con orquesta Que también Bueno Tuve la fortuna Que se cantó mucho Así que Estas dos están ligadas Y una tercera Yo agregaría Fue Pero no menos importante Fue el requiem Que yo le escribí Cuando murió mi papá Y recuerdo todo Todo ese proceso De encontrar Otro tipo de armonías Distintas A las que yo venía Usando hasta ese momento Con todo Una carga emotiva Muy Muy fuerte ¿No? Y bueno De esa también Tengo ese recuerdo Porque es como que Que llevo a mi viejo adentro Y mirá Son las cosas Hablando así De cosas íntimas Uno de mis hijos Este Viste que ahora Los chicos Tienen treinta y pico de años Pero cuando tenían veinte Se tatuaban Y se siguen tatuando Bueno Y uno de ellos El mayor Este Tiene tatuado Un pentagrama Con el borrador Que yo había hecho De la primera línea Que empieza cantando Una solista Y se lo llevó Y se lo llevó Al tatuador Que se lo copió En un brazo Y él dice siempre Te llevo a vos Y lo llevo al abuelo ¿Sí? Evidentemente Tiene una carga emotiva Muy fuerte Sí Por ahí Para la gente De nuestra edad El tema De los tatuajes Lo vemos De otra forma ¿No? Pero para los chicos Y para los chicos jóvenes Representan cosas Y como que Las llevan en el cuerpo ¿No? Sí Absolutamente Marcelo Estamos con poco tiempo Yo te agradezco muchísimo Este Este rato Que le dedicaste A la entrevista Y antes de terminar Te quería preguntar ¿Cuáles son Los próximos Proyectos De Concorar? Bueno Ahora estamos Un poquitito En Concorar Va a haber una situación Un poco Difícil No sé si difícil Pero digamos Extraña El funcionamiento Porque Nuestro Factotum Alma Párens Que es Edgar Moya Godoy Comprovisional tuyo Se nos ha ido A Dinamarca Hace Unos días Entonces ahora Edgar es quien Motorizaba Todo esto Y bueno Él dice que Desde allá Y en horarios Un poco más cómodos Para el cambio horario Va a seguir trabajando Con nosotros Lo que hemos hecho Es con Concorar Creo que lo más Novedoso Fue salir Nosotros a la calle Es decir No esperar A que vengan A pedirte las obras Que eso en Argentina Todavía no existe Existe pero no tanto Entonces Con Concorar Lo que ha salido Es a los Conservatorios A los coros Y a las distintas Filiales de Dicor A través de Zoom Mostrar Y cada compositorio Hablando un poco Y cuando empieza Esta neopresencialidad Salir a hacer Talleres A través de Filiales En los cuales Se reúnen directores Se muestra Parte del material Y se Bueno De alguna manera Se sigue con este idea Que antes era Virtual Ahora es presencial Así que Calculo que Al margen De otro tipo De cuestiones Internas De organización Etcétera Creo que vamos a tener Que seguir trabajando En esa línea Porque los resultados Han sido maravillosos Por lo menos Para nosotros Que los directores Conozcan Que es lo que se está Escribiendo actualmente Que eso No es poco Claro Buenísimo ¿Algo más que quieras Contar? Que quieras agregar Marcelo? Bueno Que estamos Escribiendo Que todos Estamos escribiendo Mucho Este Yo estoy trabajando Ya para el año Que viene Con Bueno Con Hace En el 2019 Se estrenó La Digamos No la última Pero si la última Obra grande De aliento Que es la misa latina Este Y bueno Después cuando ya estaba Todo preparado Para Para embarcarnos En nuevos proyectos Vino la pandemia Así que todo eso Tuvo que quedar Parado Quedó parada La edición Este Está editada En Alemania Y bueno Ahora digamos Ya estamos trabajando Para el año Que viene Como corresponde Con tiempo Para su Presentación Tanto en nuestro país Como en el norte Así que bueno Con la editorial Golbert Estamos bastante Metidos con eso Proyectando Revisando la obra Por supuesto Y organizando actividades Y en lo inmediato Digamos Ahora lo último Que escribí Es un tríptico Que me encargó La gente Del Festival Mundial Buenos Aires Coral Que esta Es la última edición Virtual Que van a hacer Lo vienen haciendo Desde hace dos años En forma virtual Con coros De distintas partes De Latinoamérica Proyecto bastante ambicioso Este Que no se me ocurrió a mí Bueno Escribir digamos Que son tres obras Distintas Que representan Tendrían que ser cuatro Pero empezamos Por un tríptico Que es Una dedicada al agua Otra dedicada al aire Otra dedicada a la tierra Este Tres canciones Para coro femenino Que después En un momento Las melodías De estas tres canciones Se unen En una especie De quadrilet Cada una Tiene su Su armonía propia Bueno Sus provocaciones Etcétera Etcétera Pero Un trabajo Bastante Amicioso Este Una linda locura Que se le ocurrió A Maxi Mancuso Y bueno Que ya está Terminada Así que calculo Que se estrena En noviembre Buenísimo Hermoso proyecto Bueno Marcelo Te agradezco muchísimo Una vez más Por prestarte Para esta entrevista Te mando un abrazo Grande Muchas gracias Gustavo El agradecido Soy yo Muy honrado Por haber estado Estos momentos contigo Todo el éxito Y ya está Esto es todo Lo que tenía Para compartir Con ustedes Hoy Muchas gracias Por escuchar Por compartir Este episodio Si les gustó Por suscribirse A los cursos Y arreglos De blog Por darle Seguir a este podcast Y por todos Los comentarios Que siempre me hacen llegar A gucespada.com Barra contacto Un abrazo Y nos vemos La próxima Aplausos